Se da la partida de la quinta del programa, busca la punta de Esenciales. Segundo se ubica Rau, tercero Gerard. En el cuarto lugar Beckenbauer. En el quinto puesto cerca del grupo se aprecia a Native Prince. Luego Cachito, Supremo. Último ha quedado Radical. Ingresaron al poste de los últimos mil, ha dominado Rau. En el segundo lugar ha quedado Esenciales. En el tercer puesto Beckenbauer, cuarto Supremo. En el quinto lugar Gerard. De esta manera llegaron a los 900. En la punta marcha Rau. En el segundo lugar Esenciales, en el tercer puesto Supremo. En el cuarto lugar Beckenbauer. En el quinto puesto Gerard. Van ingresando así a los últimos 600 con Rau en la punta. Segundo Esenciales, tercero Supremo. En el cuarto lugar Beckenbauer. Luego lo hace Gerard, Native Prince. Más atrás ha quedado Cachito. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Rau por dentro y por el lado de afuera Esenciales. En el tercer puesto ha quedado Supremo. En el cuarto lugar Gerard. Faltando 250 Esenciales por fuera. Entró a dominar. Rau ha quedado en el segundo lugar. En el tercer puesto Supremo. Falta de 150 en la punta. Quedó Esenciales que se va disparando. Esenciales 3, 4, 5 cuerpos de ventaja. De atrás Supremo pasa al segundo lugar. Esenciales primero, segundo Supremo. Llega a la meta. En el tercer puesto para Radical. Luego finaliza Rau en línea con Native Prince. Más atrás Gerard Beckenbauer. Gana la quinta carrera del programa. El número 10 Esenciales. Con Carlos Trujillo.